Música Hoy estamos con Manu en Parque General Paz y vamos a realizar una rutina de entrenamiento funcional Buenos Aires, Ciudad Activa es un plan del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinado a fomentar la actividad física e incorporar hábitos saludables en el día a día de los vecinos Seguinos en las redes sociales y entérate de todo lo que podés hacer en la ciudad para tener una vida sana y activa Ponete en movimiento El primero es una sentadilla con una tijera Vamos a ir a la sentadilla y cuando cierro cruzo las piernas y vuelvo a abrir Cruzo las piernas y vuelvo a abrir Música Música El segundo ejercicio es una estocada dando el paso bien atrás y cuando vuelvo llevo la rodilla al pecho para trabajar bien abdomen y seguimos fortaleciendo bien las piernas Música El tercer y último ejercicio del día de hoy son unas arañitas para trabajar bien el abdomen y los brazos y voy a bajar y voy a caminar hacia adelante hasta la tabla aprieto el abdomen y vuelvo con las rodillas estiradas Música 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 Si te gustó la rutina de hoy te esperamos en el próximo entrenamiento funcional Música 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 Música